Pues, aunque parezca mentira, aquí estamos con un nuevo streaming o hangout de la Agencia Espacial Campusera, que así lo hemos llamado. Y hoy es un día especial porque vamos a empezar a hablar de nuestro proyecto estrella, que es el QVSAT Campusero. Entonces, lo primero es empezar a dejar que entre la gente porque está arrancando el streaming en estos instantes. Estamos ya en directo, live, y si está yendo todo bien, voy a comprobarlo desde la página en Campusero, a ver si está el vídeo arrancando y nos vemos por siete sitios en tiempo real. Están las cosas que permite la tecnología, ¿eh, Fernando? Sí. A ver, ching, ching, probando. Sí, ya estamos en directo. Sí, 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 sí. Perfecto, maravilloso, tú la bomba. Así que ya están empezando a llegar. Los campuseros. Lo que voy a hacer es compartir la URL en Twitter diciendo que ya estamos para que todo el mundo se anime a entrar. Así que os animo a los que estáis ya entrando que, por favor, distribuyáis, diseminar la URL de la actividad en Campusero. Ya, estamos en directo. Ya me están comentando que se está uniendo gente. Ya estamos en directo. Ok, el Hangout de la Agencia Escapacidad Campusera. Vesad Campusero. Ok. Ok, nada, estupendo, bienvenidos todos los que estáis ya entrando tanto por la página web, por la página de Campusero, por YouTube, por el Hangout, por donde quiera que estéis consiguiendo llegar a ver esto, bienvenido. Bueno, está ya Fernando, yo no sé si Juan Negrillo al final va a conseguir conectarse o no, le estamos invitando, pero como está en San Francisco con un montón de horas de diferencia con Madrid, con Brasil, con Colombia y demás, no sé si se entera, le voy a mandar una nueva invitación a Juan Negrillo para ver si se anima a participar. Bueno, aquí está, a ver si conseguimos que llegue porque Juan es pieza fundamental de la Agencia Espacial Campusera, es la persona que tenemos en San Francisco más cerca de las instalaciones de la NASA de Ames, donde tenemos muchos amigos, entre ellos Matt Reyes y muchos que nos están ayudando en el proyecto, con lo cual sería importante que Juan consiga llegar a nuestro Hangout de hoy. Hoy tenemos una presentación que va a explicar un poquito el concepto más general, una presentación un poquito más técnica que va a bajar un poquito más el detalle por parte de Fernando y luego al final hablaremos de cuáles son las necesidades que tiene la Agencia Espacial Campusera y en que los que os estáis conectando ya y que estáis interesados en participar nos podéis ayudar. Entonces esas son las tres cosas que vamos a tratar hoy. Presentación global del proyecto, una presentación un poco más técnica del proyecto y la tercera, dejar muy claro en qué podéis involucraros en esta primera fase. De un proyecto que va a durar bastantes años, esto no va a ser de hoy para mañana, ni mucho menos, vamos a tardar bastante tiempo en conseguir tener nuestro CubeSat en el espacio y una vez esté en el espacio vamos a tener muchos años de hacer cosas con Melo, por lo menos eso esperamos, ¿verdad Fernando? Cuéntanos un poquito también tu, haciendo un pequeño introducción, un prólogo mientras van llegando el resto de los campuseros. Sí, efectivamente, la idea es que el dure más o menos, bueno, la vida media estimada de este tipo de instrumentos se pueden llegar con mucho, incluso varios años de funcionamiento. Siempre cuando se hacen estas estimaciones al principio se suele ser un poco más comedido y en la fase inicial pues siempre se suele decir que es unos meses para conseguir una misión inicial, pero luego lo iremos según vaya comportándose el instrumento, seguro que nos dará muchísimo juego y sobre todo lo que queremos hacer, no quiero avanzar todavía mucho, lo que queremos hacerlo es muy participativo a todos vosotros, es algo que hoy vamos a explicar en qué va a consistir, cuál es esa meta, ese objetivo de hacer que sea un CubeSat realmente participativo y realmente social. Eso es lo que queremos, señor, que sea un CubeSat social, como has dicho, social y que empiece desde el principio por la participación de todos los campuseros que quieran en el proyecto, cosa que nos hará mucha, mucha, mucha ilusión. Y ya van llegando unos cuantos conectados, gente que está llegando por aquí y por allá, por lo tanto volvemos a un minuto más de cortesía y vamos a arrancar por la presentación. Si te parece, Fernando, arrancaremos por la parte un poquito más conceptual del proyecto en general. Recordar que este es un streaming que se va a quedar grabado y se va a quedar subido para que en cualquier momento cualquier persona lo pueda consultar y de hecho seguro que hay muchas más personas que lo consultan los próximos días que los que estemos hoy live participando en esta hora de Hangout. Bueno, pues si os parece, voy a compartir la pantalla y podemos comenzar con la presentación que tengo preparada. Así que voy para allá y vamos a compartir toda la pantalla. A ver si me confirmas. Fernando, ¿está todo bien? Sí, sí, perfectamente. Bueno, esto es una pequeña introducción que explica tal vez de dónde nos llega la inspiración. Y es que hemos elegido hacer esto parafraseando a JFK, no porque sea fácil sino porque es difícil. La frase que dijo, si no recuerdo mal, en el año 61 sobre que quería que Estados Unidos fuese a la Luna en esta década. Y lo consiguieron aunque él ya tristemente había fallecido por el atentado que acabó con su vida. Entonces nosotros elegimos lanzar un cubo al campusero no porque sea fácil sino porque es difícil. Y es un reto que nos apasiona. Esta es una imagen que hemos encontrado por internet y que le hemos dado ahí un pequeño look campusero con el logo y que explica un poquito lo que queremos hacer, que es diseñar, crear, lanzar y gestionar el primer satélite campusero de la historia. Y así es como se ve un CubeSat de tres unidades. No sé si todos los que estáis asistiendo al Hangout habéis visto alguna vez un CubeSat. Os animo a que hagáis esto, que os vayáis a una página de, os vayáis a Google y vayáis a palabra CubeSat y le deis a imágenes. Simplemente esto. Y veréis un montón de CubeSats. De una U, como son estos que aparecen aquí, lanzados parece que desde la ISS o muchísimos otros. El que nosotros estamos trabajando, lo que nosotros queremos montar es un CubeSat de tres unidades que aproximadamente lucen así, como estos que se ven ahí, que parece que tengan dos pero no son dos, son de tres. Lo que pasa es que las placas solares ocupan unidad y media y transmite la sensación de que son tres. Entonces, por ahí vamos. Diseñar, crear, lanzar y gestionar el primer satélite campusero de la historia. Aquí empezamos a bajar un poquito. Vamos a hablar de la misión. Queremos que el CubeSat sea social. Y para definir la misión, hemos pensado en lanzar un desafío de ideas para que todos los campuseros propongan misión e instrumentos necesarios para llevarla a cabo. Ahora bien, lo que vamos a hacer también es poner las cosas un poco más simples. La base de la arquitectura básica del CubeSat vamos a conseguirla independientemente del reto de ideas. Por lo tanto, serán como dos partes. Una, ser capaces de construir la base de un CubeSat. Y por otro lado, hacer un reto de ideas para ver qué instrumentos va a llevar a bordo el CubeSat para definir su misión y qué hacer. Y por supuesto, insistimos, el uso del CubeSat tiene que ser social. Tiene que ser para un uso social. ¿Tienes alguna idea, Fernando, de un uso social, por ejemplo? No es que queramos ser tendenciosos y decirle a la gente ya llevarlo hacia algún lado, ¿no? Concurso, para eso son las ideas que cada uno... Sí, claro. Bueno, se me ocurre bastante desde simplemente el hecho de que todos puedan contribuir descargándose los datos y llevándolo a una base de datos global, hacer algún sistema que permita a través de este mismo satélite comunicarse unos y otros desde el mismo sitio. Hay 20.000, infinidad de cosas, incluso con unas LED muy potentes, intentar transmitir mensajes de una punta a otro del planeta. Hay 20.000 ideas en las que yo creo que la gente podría ir trabajando y seguro que estas tres que he soltado así sin pensar, seguro que a los campuseros se les ocurren ni más. Bueno, a mí se me ocurría, por ejemplo, que instalásemos una cámara y que tuviera cierta capacidad de maniobra nórdeta con algún tipo de propulsión para que cuando se produzcan, que habitualmente, tristemente suceda en nuestro planeta, catástrofes climáticas o lo que sea, pueda estar a disposición el Quesad para tener imágenes libres y abiertas de las zonas con un problema y que esas imágenes sean útiles para la reconstrucción o para las personas que están tratando de sobrevivir en la zona, no sé, es una idea como otra cualquiera. En cualquier caso, eso es lo que van a tener que definir en el concurso de ideas de los campuseros, la misión y para esa misión qué instrumentos tiene que llevar el Quesad. Continuamos. Lo siguiente. Esto es importante y es el tema de los objetivos, de los objetivos que tiene que tener el Quesad. La parte que tenemos que conseguir con esto. Lo que tenemos que conseguir con el Quesad es que el proyecto se convierta en un elemento fundamental para los contenidos durante años de las Campus Party. Es muy importante que en todas las fases, que ahora después veréis, puedan haber actividades relacionadas con el Quesad dentro de los eventos Campus Party. Además, para nosotros el proyecto tiene que tener un enorme impacto en comunicación. Es importante que consiga tener un gran retorno en comunicación porque vamos a tener que sumar a partners que van a necesitar esa comunicación para que les haya salido a cuenta, hayan sido provechosos para ellos participar en el proyecto. Hablando de los partners, que es fundamental. Como os decía antes, necesitamos tener una estructura básica de Quesad en órbita antes de definir qué misión va a hacer. Para poder hacer esa base, vamos a hacerlo en partnership, en colaboración, con un amplio grupo de universidades o instituciones, cuya misión sea emulando cualquier proyecto espacial de sonda o satélite que se construyera así, aportando partes del hardware o del software necesarias para el Quesad. De tal manera que necesitamos alguien que nos aporte la estructura básica, la caja y el aislamiento, o el sistema de comunicaciones, antena, emisor, receptor, la informática, la placa, los procesadores, memoria, la energía, placa solar, baterías, sistema de navegación para propulsión y orientación del satélite, el software de gestión para la base en tierra que controle la operación. Necesitamos alguien que lo lance, por lo tanto, le damos un cohete de transferencia a órbita y para eso necesitaremos contar con la colaboración de alguna agencia espacial, alguna de las empresas que lanzan habitualmente ya cohetes satélites. NASA nos podría ayudar, la ESA nos podría ayudar, diferentes entidades, a las con las que tendremos que contactar para ver cuál quiere ayudarnos y se suma, y su misión es lanzarlo. Y luego, algo de patrocinio, le damos buscar una marca global que quiera patrocinar el proyecto para financiar los gastos de las personas que vayan a trabajar en la oficina del proyecto. Y esto es un proyecto que va a tener mucho tiempo dedicado de muchas personas que van a tener que viajar, hacer pruebas, y esos son gastos que hay que asumir y financiar. Por lo tanto, como veis, hay muchos partners que encontrar. Y buena parte de nuestro proyecto se sustentan y consigamos encontrar estos partners. Por lo tanto, hay que buscar universidades, básicamente, que nos puedan aportar. Vamos a arrancar un research, y aquí es donde ya pido vuestra colaboración, de todos los que estéis queriendo colaborar con la agencia espacial Campusera, para que intentéis averiguar universidades en vuestros países que estén estudiando en estas áreas. Lo ideal sería encontrar para cada una de las áreas, estructura, comunicaciones, informática, energía, navegación, software y el lanzamiento, una universidad que nos aporte ese trozo. Imaginaros un ejemplo, ¿vale? Que el TEC de Monterrey está muy avanzado en temas de placas solares y baterías. Están estudiando mucho eso. Pues hay que ponerse en contacto con el TEC de Monterrey una vez lo identifiquemos que eso es así, para presentar el proyecto y animarles a que colaboren. Bueno, para la propulsión, pues pequeños motores de propulsión, hay ya muchas cosas. Yo estaba buscando hoy por internet y he encontrado una página de una empresa que vende un micropropulsor de plasma para CubeSats, por ejemplo. Hay muchas cosas ya. Entonces, hay que intentar encontrar alguna universidad que esté interesada y que esté estudiando este tipo de cosas para que nos aporte la propulsión, la placa base, todo, comunicaciones, la antena, emisor, receptor, etcétera, la caja. Por lo tanto, el primer desafío a salvar es encontrar los partners del proyecto, los grandes socios que nos aporten la parte básica y con esa parte básica ya identificada, con el conocimiento de cuál va a ser la caja, cuáles van a ser los componentes básicos, qué espacio va a ocupar, qué energía es capaz de generar las placas solares que vayamos a tener, cómo lo vamos a orientar para que tenga más energía porque estén las placas mejor orientadas al Sol. Con todo eso, vamos a poder ya definir el concurso base para la misión. Pero primero necesitamos saber muchas cosas, qué espacio útil hay dentro de la bodega de carga del CubeSats 3U o qué energía vamos a ser capaces de producir y va a estar excedente para los potenciales instrumentos de la misión. ¿Ok? Cronograma. Vamos a tener cinco fases con una duración total hasta el lanzamiento de entre dos o tres años. Hay una primera fase que es actual, la que estamos ya, que es el diseño de la misión y búsqueda de partners que nos va a llevar todo el año. El año que viene haremos el diseño detallado y pruebas y haremos muchas actividades con las pruebas dentro de la Campus Party. En el año 2017 haremos el ensamblado de pruebas finales también en las Campus que pueden consistir en pruebas de ya en nuestro CubeSat montado en su versión final y subido a un globo atmosférico para elevarlo a 40 kilómetros de altura y ver cómo se comporta durante unas cuantas horas a temperaturas bajo cero y en un ambiente ya hostil, cosa que vivos aerostáticos atmosféricos, como sabéis, hemos lanzado muchos en la Campus. Entonces, no será algo muy complicado y sí que va a ser algo muy interesante de hacer en la Campus. Esperamos el lanzamiento a finales del 17 o del 2018 y a partir de ahí la operación del satélite. Como decíamos, ¿qué necesitamos ahora? La primera fase, encontrar los partners, universidades y entidades que nos aporten estructura, comunicaciones informáticas, energía, generación, software, lanzamiento, sponsor. Para ello hay que hacer esta búsqueda por todos los países donde se realizan las Campus Parties. Si alguno tiene idea ya de alguna universidad que esté trabajando en alguna de estas áreas, por favor que nos lo comunique, que lo postee en el hilo del foro, que se lo mande al correo de Fernando, al mío. Vamos a empezar a juntar información y sois vosotros los que nos tenéis que ayudar a incorporar toda esa información a una matriz de datos para empezar a buscar. No sé si ha quedado la explicación suficientemente detallada y clara. ¿Cómo lo has escuchado, Fernando? Sí, sí, perfectamente. Va bastante clarito y yo creo que va muy en relación con lo que yo voy a ir explicando ahora. Estamos ahí muy bien coordinados. Bueno, pues entonces, si os parece, pasamos a la fase de la explicación un poquito más técnica de lo que llegará un poco después. Recordad que lo que necesitamos ahora es identificar los partners. Esto es lo más urgente. Pero, Fernando va a profundizar un poco más en la magia de nuestro CubeSat. Adelante, Fernando. Sí, como bien decías, bueno, pues hay una serie de fases a la hora de desarrollar el proyecto y nosotros vamos a compensar por la primera de ellas y nos tenemos que focalizar mucho en vuestra ayuda. Yo creo que va a ser muy, muy necesaria para poder llevar esto a cabo. Sobre todo en esta primera fase, sin ella no vamos a poder salir. Se trata de plantear un objetivo. Vamos a ver. Cuando se plantea lanzar un CubeSat, pues tenemos que llenarlo no solamente de esos cachivaches que van a hacer que funcionen, esos instrumentos que van a hacerlo funcionar, sino también de ideas, de un objetivo que tenga que cumplir. El objetivo que tenemos que marcarnos en esta ocasión es que podamos demostrar que somos capaces de hacerlo. Con lo mejor que hemos aprendido de campus en todos estos años. Hemos hablado de tecnologías, open source, hemos hablado, hemos hecho cosas con materiales que todo el mundo puede tener a mano. Pues bueno, todo eso lo tenemos que llevar de nuevo a un satélite. Tenemos que hacer un CubeSat que lleve el mejor espíritu en el mejor espíritu de campus. Y eso siempre teniendo en cuenta por las condiciones en las que vamos a estar. Van a ser unas condiciones donde la atmósfera prácticamente no existe, donde la temperatura varía muchísimo, desde unos casi 200 grados al sol a unos casi 150 grados bajo cero a la sombra. Y bueno, pues una radiación bastante, bastante considerable. Estas son cosas que yo creo que todos deberíamos ir tomando notas sobre qué nos enfrentamos para, llegado el caso, bueno, pues saber con qué gente tenemos que contar, identificar cuando escuchemos, supongo cuando estéis cerca de una universidad, estéis hablando con algunos compañeros, os digan, ah, pues se está trabajando en esto. Pensad que quizá pueda ser interesante para participar en el proyecto. ¿Vale? El proyecto va a ser, pues como ya ha dicho Paco, va a ser común a todos los campuseros, ediciones de todos los países y tener en cuenta que vamos a tener que crear unos grupos de trabajo que van a ser, pues eso, vamos a tocar múltiples disciplinas, vamos a aprender muchísimo sobre ello y bueno, pues vamos a tener esa capacidad de compartir lo que siempre se ha dicho. Aquí se crea el talento y bueno, pues en esa línea vamos. Bueno, aquí brevemente las personas que ya he comentado a poco que están metidas dentro del proyecto, ir pensando en cuál puede ser vuestra participación, aportar ideas, aportar gente, universidades, entidades que creáis que están trabajando en ello. Haced que nuestra red de contactos se amplíe muchísimo, gracias a vosotros y que, bueno, pues el proyecto se pueda llevar a cabo con la mejor de las posibilidades, siempre contando con vuestro proyecto. Estamos abiertos a toda la participación en todas las ramas en las que ha comentado Paco hace un tiempo. Bien, quiero dejar claro algunas cosas. Los objetivos, la tecnología que vamos a tener que meter ahí dentro, debe tener una tolerancia a fallos y la capacidad de resolver los mismos. Es decir, si se queda colgado el sistema, igual que a nosotros se nos puede quedar colgado el ordenador o la tablet o el móvil, pues bueno, simplemente lo tenemos que apagar, quitar la batería y volverlo a encender. Pues ahí arriba no vamos a tener esa posibilidad. Entonces, tienen que ser lo suficientemente inteligentes como para hacer eso. Autonomía, porque deben hacer todas sus tareas en la mayor parte del tiempo sin necesidad de intervención de tierra. No podemos estar las 24 horas monitorizando, enviando comandos hacia arriba. Entonces, debe saber en cada momento lo que hacer, aunque puntualmente podamos decirle las cosas que necesitamos. Queremos también, para facilitar que sea lo mayor social posible, que tenga el mayor alcance a todo el mundo, que sea capaz de comunicarse con facilidad. Dentro de las frecuencias que se permiten, debemos buscar la manera de transmitir de una manera lo más sencilla posible. Hacer que nuestra red de comunicaciones, pues no necesite de irnos a las grandes antenas de las agencias espaciales, sino que la comunidad campusera pueda recibir y transmitir y colaborar en esa señal. Y bueno, pues también desarrollar, pues eso, una función, como estaba diciendo, que fuera eminentemente de carácter social. ¿Vale? Esto no quita que no podamos hacer nada científico-tecnológico, todo lo contrario. Van a haber instrumentos, se van a desarrollar tecnologías que tengan un objetivo científico-tecnológico. Lo que quiero es que vayamos más allá. Es una cosa, yo creo que es uno de los requisitos claves del CubeSat Campusero. El hacer que la gente tenga una participación plena en el uso, no solamente en el diseño, sino también en el uso del CubeSat. Bueno, esto era, como he enseñado Paco, lo que es un modelo de CubeSat. Pues bueno, al principio se empezaron a trabajar con los de 1U, que es el que tenéis a vuestra izquierda, y luego, pues posteriormente se han ido desarrollando. Ahora mismo, incluso hay modelos de 4U y de 6U, pero básicamente el que más se está usando en estos últimos tiempos, en los últimos años, el que más se está trabajando es el 3U. Y yo creo que es una buena apuesta trabajar con él, porque nos permite trabajar dentro de un espacio lo suficientemente amplio. Para que os hagáis una idea, este es el tamaño, junto con una regleta de conexiones eléctricas, que lo veis ahí arriba, para que os hagáis una idea de las proporciones, el tamaño que se puede trabajar. Como decimos, al ser estándar ahora mismo, básicamente, en CubeSat, vamos a tener algunas ventajas, porque podemos trabajar sobre tecnologías actualizadas, que están ahora mismo en marcha. Y bueno, pues vamos a poder jugar mucho, vamos a tener, pues, maquetas, modelos de prueba, de backup, de ingeniería, a los cuales hacer, hacer eso, pues hacer bastantes pruebas. Todo esto, con todo esto es con lo que vamos a tener que trabajar. Bien, esta parte sí que quiero hacer un poco remarcarlo. Me gustaría que, dentro de todas las ideas que vayáis contribuyendo, tengáis en cuenta que hay una serie de normas legales que limitan el uso del espacio, ¿de acuerdo? Y cómo se debe usar la tecnología. No solamente normativa legal sobre, pues, por ejemplo, no podemos contaminar el espacio como nosotros, tenemos que tener un cierto cuidado de que no emitamos residuos, nada de eso. Debemos estar en una órbita concreta. El CubeSat no puede ser, pues, bueno, no puede producir determinadas interferencias, no puede, si va a volar junto con otros instrumentos, no puede interferir tampoco en ellos. Entonces, estas cosas que estamos viendo, pues, por ejemplo, tener en cuenta tecnologías de aislamiento electromagnético, de protección térmica, de radiación y todo eso, son cosas que debéis tener en cuenta y cualquier cosa que escuchéis a este respecto dentro de vuestra propia búsqueda de ideas será bastante necesaria. Y, bueno, decía Paco, el tema de adaptar, de tener en cuenta, la planificación dentro de las campus, van a ver muchas campus, de aquí a que el CubeSat se lance y, bueno, pues, lo que vamos a trabajar dentro del equipo que se está constituyendo para esto es adaptarnos y crear el formato de campus, buscar ese punto de encuentro que pueda tener con el diseño de una misión. Por eso, el primer reto que hemos planteado, el de búsqueda del diseño del concepto, se encaja bastante dentro de lo que es, tanto como podéis ver aquí en esta presentación, la NASA, la Agencia Espacial Europea o el Departamento de Defensa estadounidense, todos tienen esa búsqueda de propuestas. Pues, estamos enfocándola ahí. Esta búsqueda de propuestas que tenemos ahora en campus es la misma que tienen las agencias espaciales. Y el resto de pautas que se van siguiendo también las vamos a seguir en la medida en la que campus pueda. Y, bueno, esto es como, por resumir, sería el concepto cómo se va a llevar a cabo. En este caso, lo que nos va a llevar, yo creo que a lo largo de este año va a ser la exploración conceptual y luego, pues, si queréis, aquí tenéis más o menos para que hagáis una idea de las fases que vamos a seguir. ¿De acuerdo? Esta, pues, bueno, la mejor de todas, la que más podamos disfrutar, pues, será ya cuando estemos, lo veamos en órbita, en la fase de operaciones y disfrutemos, disfrutemos de él. Y, bueno, realmente ahora, en esta fase, lo importante, lo que queremos remarcar es, debemos explorar el concepto. No solamente queremos respuestas, que eso es algo de lo que estábamos apuntando antes, sino también preguntas. Queremos que nos hagáis preguntas sobre cómo se van a enviar los datos, sobre cómo, pues, podemos hacer que esto sea, pues, bueno, la manera en la que va a orientarse, en la que va a propulsarse de una órbita a otra, si realmente llega a propulsión. Cosas así, queremos que nos hagáis preguntas porque a esas preguntas deberemos darle respuesta y será lo que haga la estructura del CubeSat. Y, bueno, pues, como ya ha apuntado Paco, pues, bueno, vamos a desarrollar ese tema de, pues, de programación, de búsqueda de comunicaciones, energía, tal. Así que cualquier cosa que veáis en esta línea es la que podéis plantear. Yo creo que hasta aquí ha llegado ya mi presentación, así que estoy abierto, pues, eso, a vuestras preguntas, a vuestras dudas, porque yo creo que es con esto con lo que vamos a hacer el CubeSat. Muy bien, Paco. Muchas, muchas gracias, ha quedado muy, muy, muy claro. Bueno, hablando de preguntas, ya hay algún campusero que está haciendo preguntas que yo creo que van a ser definidas por el concurso de ideas para la misión, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, estaba Edi Q diciendo cuál va a ser la huella. ¿Va a ser geoestacionario? Claro, geoestacionario, geoestacionario, no tenemos energía para ponerlo geoestacionario, imagino. Pero, no, geoestacionario no creo. Y luego, pregunto también si va a ser compartir el estilo FANQ o algún otro tipo de SDR. Pero bueno, no sé si tú eres capaz de responder a esto, Fernando. Sí, bueno, a ver, por ir respondiendo ya preguntas. Órbita geoestacionaria nos va, nos complicaría a nosotros mucho, bueno, sobre todo por el tema de la órbita, es una órbita donde habría que buscar una órbita luego posterior de aparcamiento. Tienes que tener unas precauciones añadidas porque es una órbita demasiado comercial. Los geoestacionarios están a una distancia mucho más alejada y la energía que hay que gastar para neutralizar la velocidad de puesta en órbita, para dejarlo geoestacionario gigante. Con lo cual, estamos hablando de unos pepinos. No, va a ser geoestacionario. Ahora no es como... La órbita baja de la Tierra es la que más facilidad nos permite, tanto para comunicarnos como para hacer cosas con él. Y luego sobre la otra parte, la del fancube, que era la que ahí estaban preguntando, bueno, pues yo creo que es una de las cosas que más le gusta a esta gente que usan los SDR, este tipo de instrumentos, escuchar satélites. Así que intentaremos... Yo creo que es una de las cosas que nos tenemos que plantear si queremos hacer un uso social de esto. Y es que aquellos que ya son aficionados a trabajar con... A escuchar satélites, a sacar información de ellos, puedan también sacarla del que vayamos a hacer nosotros. Por supuesto que lo haremos en ese sentido. No te voy a... Yo creo que habría que ponerle algún tipo de sensores para que desde la Tierra, obviamente, podamos interactuar con él, seguro, además de las comunicaciones. Pero además, habría que hacer un juego de realidad aumentada y con los smartphones poder localizar el cacharrito y que te responda o algo. Tenemos que inventarnos algo chulo que también tenga una dinámica divertida. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues... Si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento para que la formule. Incluso si quiere entrar en el Hangout y hacérnosla a todos, que nos lo pida, le invitamos a la cuenta de Gmail para que se pueda conectar y le invitamos a participar. No solo nos las estéis dejando por aquí y por allá. El sitio adecuado para dejar la pregunta, tal vez, o dejar vuestro email para que lo pillemos, es vía... vía Campusero. Ahí en el post de la actividad en Campusero, por la que habéis entrado, pues a lo mejor es un... Si le va a decir, oye, que yo quiero entrar. Y si tu cuenta de Gmail la dejas un momentito, la pillamos y luego puedes borrar el post. Si no quieres tenerla pública, enseguida la pescamos y te estamos agregando para que puedas hacer la pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, pues como la acaba de hacer EddyQ en Twitter, pues la dejas en Twitter y... Aunque pongas nombres a Fernando, o nombres a mí, para que aparezca. O el hashtag de CubeSatsCampusero la encontramos rápido y también respondemos a la pregunta. Fernando, ¿se sabe ahora mismo cuántos CubeSats hay en Orbitat? La pregunta dos que tengo yo por aquí. Pues, hombre, también se sabe que, aparte de los militares, sí, de hecho, creo que voy a intentar compartiros un enlace. Vamos a ver, déjame que lo localice, porque un poco, para que veáis en qué se está trabajando últimamente en esto de los CubeSats. Pero sí, hay un listado bastante interesante sobre esto. Vamos a ver. Lo localizo enseguida. Sí. Bien. Es que por lo menos tienen que haber ya 100 CubeSats o algo así. No sé cuántos quedarán en Orbitat, pero que por lo menos ya hay unos 100 lanzamientos, no me estallaría nada. os comparto la pantalla para que veáis desde el año 2000 que comienza esta base de datos todo lo que se ha estado trabajando. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es. Bien. Lo veis conmigo. Estamos hablando de los primeros diseños allá por el año 2000, que ni siquiera era el estándar, estaba ya hablado, el de 2U, 1U, como estáis viendo aquí, sino que había al principio uno de... La primera vez que se habla de CubeSats es en el 2003 por la diversidad de Albor. Curioso. Sí. De hecho, en algunas campos ya hemos tenido gente participando en el desarrollo de CubeSats, que los tenemos ahí perfectamente identificados. Si veis también, los militares han sido, y lo veréis luego conforme vayamos avanzando, han sido una de las entidades que más han participado en el desarrollo de CubeSats, junto con sobre todo las universidades que han sido bastante potentes en este sentido porque tienen, en él, tienen una buena herramienta para trabajar. Por lo que veo, a la derecha del todo, en la última columna, está cuál fue el lanzador, ¿no? Por lo tanto, esos han sido todos que han sido lanzados. Incluso imagino que estarán los que explotaron el otro día en el Antares también en la lista. Efectivamente, sí, sí, sí. De hecho, esos eran todos del estándar 3U y vamos a ir un poco más hacia allá. Sí, enseñanos los de... Ahí están los de... Ahí están. Todos estos son los difuntos del Antares del lanzamiento. Sí, exactamente. Todos son 3U que se perdieron durante el lanzamiento. Por eso el color que tienen aquí es amarillo, es el que no han podido lanzar. Los que están en verde con UNI es que están operativos. Exactamente. Y bueno, pues como veis ya incluso estos que se ven aquí ya son COM, son empresas comerciales que se están dedicando a aprovecharse directamente de esta tendencia que hay del desarrollo de CubeSats. También tenemos aquí pues la NASA ha participado también en el desarrollo. Incluso, bueno, pues como veis está... pues está permitiendo que países que tienen quizá una menor experiencia en temas espaciales pues hayan podido contribuir en todos ellos. tenemos también aquí bastantes algunos que otros campuseros que han participado en el desarrollo en alguna parte de CubeSats o bien que están por lanzar o bien que están ya absolutamente lanzados. Pues esto es más o menos para que os hagáis una idea la base de datos comienza en el año 2000 y ya, pues según parece en total eran unos 300 CubeSats lo que llevan y cada día pues como veis va aumentando. al principio era como veis en el año 2014 se lanzaron pues desde nos tenemos aquí solamente en el año pasado en el año de 191 pues han sido más de 120 110 120 los que... Sí, hay una hay una explosión del fenómeno CubeSat clarísimamente. Efectivamente. Documento muy interesante esta base de datos muy muy interesante. Y como veis la tendencia sobre todo ya a partir del año 2014 es que el 3U es básicamente una tendencia. No es el estándar total pero sí que es uno de los que más se está usando. Así que lo tomamos esto bastante como referencia. Ok, estupendo. Pues hiper interesante como te decía Fernando, muy muy bien. Me estaban diciendo desde Brasil si podíamos unir al Hangout a Impracel que es un experto en robótica de Ecuador que quiere colaborar pero le he pedido el mail y todavía no lo tengo. Y luego Emilio está diciendo que podríamos usar el protocolo AX25 de comunicaciones que es el más usado. Perfecto. Pues cosas que vamos a ir teniendo en cuenta y estoy tomando nota de todo ello y me gustaría pues contar con todos vosotros que nos vayáis explicando porque hay cosas que seguro que se nos van a escapar incluso el conocimiento de esto. Seguro que sí. Tengo aquí a Emilio que también decía que una de las cosas más complicadas es la parte de apuntado. Hay que decidir brevemente la carga útil. Claro, hay que definir la carga útil. Por eso queremos hacer como os decía las dos fases. Una inicial con los partners en los cuales vamos a definir con anticipación mucha anticipación cuál es la arquitectura exacta que va a tener el CubeSat qué placa va a llevar qué baterías qué placas solares qué diferentes elementos va a tener para la propulsión etcétera, etcétera qué espacio útil vamos a poder tener dentro del CubeSat para incorporarle la misión que os ocurra a vosotros. Por lo tanto diremos ese es el volumen que hay cúbico disponible así de esta manera y también cuando hagamos el concurso de ideas definiremos la energía que estimamos habrá disponible para los instrumentos porque eso es una de las cosas que habrá que tener en cuenta qué energía libre tenemos para poder cosas. Seguramente pensar en cosas muy ambiciosas cuando vamos a tener el orden de 15 vatios como mucho no será posible. Pero además habrá que definir, ¿no? Claro, pero estamos ahora mismo pensando en la tecnología actual probablemente alguno de los campuseros sepa de alguien que está trabajando pues eso en paneles solares o en baterías que aumenten la capacidad de almacenaje de electricidad y a lo mejor pues en vez de 15 podemos estar hablando de 20 vatios o quién sabe más o sea necesitamos esas ideas de los campuseros que son las que nos van a hacer del CubeSat va a ser algo potente. Estoy invitando a Marcelo Ayala a ver si consigo el correo vamos se niega totalmente esto a que metamos aquí una cuenta de de Hotmail lo siento Marcelo Ayala el Hangout los de Google no me dejan si tienes una cuenta en Gmail o un usuario de Gmail bueno te veo Marcelo Ayala debe ser tú espero bueno cuántos Marcelos hay allá en el mundo unos cuantos entonces Marcelo por favor intenta aclararnos esto y no es muy clara es invito a que puedas sumarte a nuestro Hangout bueno hay mucha gente comentando cosas en Twitter que está siendo un canal de comunicación muy útil para montar estas reuniones a mi me hace mucha ilusión es un proyecto que llevamos años queriendo hacer y que por unas cosas otras no hemos tenido la paz para poder hacerlo y ahora estamos empezando a contar con tiempo para dedicarle el proyecto y va a ser bonito si conseguimos un buen grupo de partners que nos aporten un hardware estupendo que dé una base para un CubeSat bueno una buena agencia espacial que nos ayude a lanzarlo a la NASA a la S-15 lo ponemos en una órbita decente y la misión propuesta por los campuseros que no me cabe la menor duda será fantástica y social pues vamos a hacer una cosa que va a tener una repercusión enorme y que va a ser útil y social y eso siempre siempre es bueno ¿no? aparte otra cosa que quería comentar es no sé si has visto los últimos lanzamientos que se hacen ahora desde la ISS de hecho los astronautas el otro día fueron a arreglar el dispensador de CubeSats es brutal es brutal espera que te voy a buscar las fotos y las comparto porque es que hay una lanzadera que ya parece que sea una lanzadera de cuetes de cuetes múltiples de la segunda la segunda guerra mundial después de la segunda guerra mundial en la Arsene encuentro porque estaba viendo las fotos antes de la ISS y era muy divertido muy muy de amor gracias a las fotos los CubeSats y los SE a ver si se incluyeron la lanzadera de los CubeSats el dispensador sí aquí está vale voy a compartir la pantalla y os lo enseño porque es muy muy gracioso compartir toda la pantalla ahí vamos mirad esto es el brazo que pequeñita es la imagen vamos a buscarla un poquito más adelante ah si la tenía en pantalla hace un momento que ha hecho esto se me ha ido a ver aquí aquí se ve muy bien el dispensador fijaros fijaros el dispensador como está como está lanzándolo y había unas cuantas fotos de los astronautas manipulándolas dentro de la estación espacial antes de cómo nos estaban preparando para que los CubeSats luego nos pudieran lanzar tenía que haberla buscado y tenía que haberla preparado para enseñaros porque era muy cachondo para trabajar dentro de la ISS preparando ahí está era eso a lo que te referías ¿verdad? sí 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 a ver si tuviéramos la suerte de que nuestro CubeSat acabe ahí bien pero no es la única posibilidad también se puede encontrar con otro tipo de lanzadores hay lanzadores en grupo incluso hay satélites que a veces te permiten usar parte de su espacio para para meterte tú como otro CubeSat por ejemplo tres unidades saliendo sueltas una foto estupenda sí el tema de que sean unidad por explicarlo es por ejemplo en ese dispensador tienes la capacidad de meter pues por ejemplo un CubeSat de tres unidades o bien tres de una unidad por poner un ejemplo o uno de dos y otro de uno puedes jugar con eso con esos el tema de que se respete las dimensiones en el ancho y en el alto permiten pues eso que puedas lanzar varios de una misma tacada sin tener que mejorar o cambiar el adaptador ese es el juego que permiten los CubeSat o sea que teniendo pues por ejemplo un rack de lanzamiento de un CubeSat de tres pues podríamos lanzarlo perfectamente ahora ya por lo visto NASA está trabajando también en lanzar en algunos de seis unidades pero es un estándar que como ya digo todavía no se ha visto mucho yo creo que el de tres ahora mismo es el más acertado por el tema del tamaño y yo creo que el más conocido y el más extendido también como estaba comentando bueno la ISS es una de las opciones para lanzar pero no sería la única tenemos también la opción de bien ir dentro de otro paquete de lanzamiento junto con otros CubeSat hay pues por ejemplo agencias rusas que están trabajando en ese tipo de lanzamientos o bien el tema de dentro de otro satélite o de otro satélite o instrumento más grande que nos cedan un espacio para poder lanzar el CubeSat lo cual tampoco es nada descartable tenemos que recurrir a los amigos sospechosos habituales a hablar con la NASA con la ESA y ahora mismo hay un buen amigo nuestro de la NASA llevando toda la parte de formación de NASA que es algo muy grande muy grande tenemos algunos enchufes por ahí bueno creo que he conseguido identificar la cuenta de Marcelo Marcelo Ayala y le he mandado yo la invitación o sea que Marcelo creo que eres tú porque el avatar que he encontrado en Gmail con tu avatar con la cara de Iron Man pues es el mismo con lo cual es el mismo pero no equivocarme así que si aceptas la invitación te unes y nos cuentas lo que nos querías contar estaba diciendo Emilio uno de los temas más complicados es el tema de las baterías porque los lanzadores piden muchos requisitos más que las baterías es la parte del combustible que vaya a llevar si quieres tener un sistema de propulsión en sí con lo que pone más restricciones cuando quieres llevar material inflamable como propelente para la presencia exactamente hay que jugar muy bien con ese tipo de cosas si queremos plantearnos el tema de propulsión pues bueno aquello que sea lo menos peligroso posible incluso plantearnos porque no que ya hay algunos que lo están planteando el tema de la propulsión ionica propulsión de plasma lo que apuntabas tú bien antes que bueno pues elimina muchos riesgos y da muchas ventajas a lo largo y si también las baterías pues bueno por ejemplo no se nos ocurriría subir unas baterías de lipo aquellas que se usan ahora son tan conocidas por los drones pues por ejemplo tienen una facilidad para deteriorarse en estas condiciones de temperaturas y presión pero habrá que trabajar en materiales que funcionen así de hecho últimamente se está viendo que algunas baterías bastante convencionales funcionan bien en condiciones espaciales y tendríamos que seguir mirando por ese por ese camino pero bueno también esperamos encontrar partners así que nos puedan indicar cuál es el mejor camino a seguir claro aquí la clave es lo que venimos diciendo en la presentación de antes los partners encontrar los partners ideales universidades que estén estudiando en baterías en placas solares en comunicaciones en arquitectura de hardware en arquitectura de estructura del QSAT para juntar un grupo que construya un QSAT básico base muy sólido con materiales muy buenos que nos permita pensar en misiones lo más ambiciosos es posible dentro de que estamos hablando de un cacharrito de 30 por 10 y 10 30 de largo 10 y 10 con lo cual estamos hablando de un volumen cúmico muy pequeñito con la capacidad de energía generar con las placas solares que se puede poner alrededor muy pequeñita y bueno que es todo muy ambicioso para nosotros pero es un primer paso un primer paso y por el primero hay que comenzar bueno no estoy consiguiendo que se nos una Marcelo por lo tanto bueno yo creo que hemos dejado bastante claro todo vamos a pensar en pronto hacer otra reunión con todo el equipo interesado para ver qué novedades tenemos en cuanto a potenciales socios vamos a ir comunicando siempre que tengamos alguna novedad publicándola para que lo conozcáis todo que tenga algo que quiera aportar por favor contacte con Fernando conmigo lo haga a través de Campusero mandándonos un mensaje dejándolo en el post de las diferentes actividades de la agencia espacial Campusera vamos a ir en contacto y así poco a poco vamos diciendo vamos marcando casillas como cruces diciendo ya tenemos la placa base ya tenemos el lanzador ya tenemos las comunicaciones para que en cuanto eso esté podamos definir con corrección los parámetros del desafío de ideas lancemos el concurso para la comunidad Campusera vamos a lanzar un concurso previo que no se lo contaba Fernando se lo cuento ahora de creatividad para que los amigos de las áreas de creatividad relacionadas con la Campus nos transformen ese powerpoint que os he enseñado muy básico blanco y negro en un material de presentación de proyecto chulo nos hacen un curso de ideas para crear los materiales usando la comunidad de diseñadores marqueteros de Campus que son muchos pero muchos muchos somos en astronomía una décima parte del área de marketing y diseño con lo cual seguro que hay muchos más que nos pueden echar un cable y que la próxima vez tengamos un vídeo precioso tres minutos que explique el proyecto y que haya salido de la comunidad ok Fernando si quieres tú poner algo más como punto final del programa de hoy nada que me dieran bueno por todos los medios todas las redes sociales estamos ahí por la página web por Campusero cualquier vía de comunicación es buena para que estemos en contacto y bueno pues sacar sacar esto adelante sacar una idea que a mí me tiene básicamente loco super ilusionado porque la verdad que este es un proyecto muy chulo soñar con que dentro de dos o tres añitos algo que haya pasado por nuestras manos y por nuestras cabezas esté sobrevolando esté en el espacio algo muy chulo y desde aquí quiero motivar a la gente estoy abierto las 24 horas del día a que a que aporten sus ideas ya digo no solamente respuestas también queremos dudas para ir solucionando de verdad que muchas gracias ok pues muchas gracias a ti Fernando por estar aquí echar una mano y liderar el proyecto gracias a todos los que estáis ahí haciendo preguntas hay gente preguntando si el streaming luego va a estar disponible para por supuesto que sí ahora lo editamos lo dejamos subido a la actividad para que se quede ahí a vuestra disposición gracias a un montón de gente a los que estáis más activos a Campusera Emilio está diciendo muchas cosas varias personas online el IQ está diciendo muchas cosas pues a todos vosotros muchas gracias por vuestra colaboración os animamos a que estéis lo más activos posible que entréis en contacto cuando nos estemos emitiendo en directo para que podamos hablar y ver como podéis echar una mano más en profundidad y más estructurado el apoyo al equipo ok con lo cual por lo dicho muchas gracias Fernando gracias a todos nos vemos en el próximo streaming de la agencia espacial Campusera hasta luego que nos vemos en el próximo